Un 28 de diciembre de 2015 en Austria cambió su vida. Cayó haciendo un salto de snowboard, rebotó contra el suelo, sus vértebras se movieron dos centímetros. Un dolor de locos, pero el dolor pasó un segundo plano cuando yo me intento levantar para irme y no me podía levantar además de ir por aquí. Una locura, me toco las piernas y no me las sentía. Y ya entré en panico. Disco García ya no podía andar, pero no ha dejado de pelear desde entonces. Recuerdo una mañana que mis amigos me habían regalado un collage con fotos mías en China, en la India, viajando a mis sitios, saltando por la tabla de snowboard. Y esa era, digo, era como mi póker de asia que yo tenía antiguamente, lo jugué bien, digo, ahora tener una pareja de dos, a ver qué pasa. Y me di cuenta de que era más fácil de lo que yo creía. Una historia de superación, de éxitos y de fracasos, de salir del infierno siempre luchando, que ha recogido en este libro irrompible, lleno de consejos para demostrar que somos más fuertes de lo que pensamos. Y de energía cisco, va sobrado. Abogado y padre de familia, se ha hecho un hueco entre los grandes del tenis en silla. A mí la clave fue que me reinventé. Yo llevaba tal vida, ahora ya no puedo llevar esa, pues vamos a llevar una vida que me sigue apasionando, de la que yo estoy orgulloso. La suya es además una lección sobre la discapacidad, pero sobre todo, sobre la vida. Tenemos 50 cosas buenas y 3 malas, y nos centramos y nos flagelamos en las malas. Olvídala y vamos a decir, pues yo lo pongo el poco en lo positivo, no puedo caminar, bueno, ya veremos qué pasa, porque no lo descarto volver a caminar. Porque para él no hay barreras. ¡Suscríbete al canal!